Papá, yo pensé que eso no es una buena vida, que no se iba a marchar. Papá, yo pensé que eso no se iba a marchar, que no se iba a marchar. Papá, yo pensé que no es una película, que el mundo se amerce. Ponle pausa, píselo ahí. Que el mundo se amerce. Wow, wow, wow. ¿Qué choc? Papá, ese estadio mundial. ¿Qué choc? Papá, ese estadio mundial. ¿Qué choc? Ah, está, está. Mira, eso va a venir como esta. Mira, eso va a venir como esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.